Había una vez un cuarto donde había cuatro velas que se quemaban lentamente. El ambiente estaba tan silencioso que se podía oír el diálogo que mantenían. La primera dijo, yo soy la paz. Sin embargo, las personas no consiguen mantenerme. Creo que me voy a apagar. Y disminuyendo su fuego rápidamente, se apagó por completo. La segunda vela dijo, yo soy la fe. Lamentablemente, la gente me siente superflua. Las personas no quieren saber de mí. No tiene sentido permanecer encendida. Y cuando terminó de hablar, una brisa pasó suavemente sobre ella y se apagó. Rápida y tristemente, la tercera vela manifestó, yo soy el amor. Y no tengo fuerzas para seguir encendida. Las personas me dejan a un lado y no comprenden la importancia de esto. Se olvidan hasta de aquellas que están muy cerca y les aman. Y sin esperar más, se apagó. De repente, un niño entró a la habitación y vio a las tres velas apagadas. Y dijo, ¿qué es esto? Se supone que ustedes deberían estar encendidas hasta el final. Al decir esto, comenzó a llorar. Entonces, la cuarta vela dijo, no tengas miedo. Mientras yo tenga fuego, podremos encender a las demás velas porque yo soy la esperanza. Con los ojos brillantes, el niño tomó la vela de la esperanza y encendió a las demás. Por eso, que la esperanza nunca se apague dentro de ti. Y que cada uno de nosotros sepamos ser la herramienta de todos los niños del mundo. La herramienta que los niños necesitan para mantener viva la esperanza, la fe, la paz y el amor. La herramienta que los niños necesitan para mantener viva la esperanza.